Gracias por ver el video. El noticiero más importante de todo el Estado. Política, cultura y crítica cuando hay lugar a ella. Sin pelos en la lengua, parte de Ser Informativo Noticias. Comenzamos. Son exactamente las 7 de la mañana en punto. Muy buenos días a todas. Muy buenos días a todos. Estamos aquí ya saludándoles como siempre con muchísimo gusto, con entusiasmo, buena vibra, pero además con puntualidad en esta la emisión matutina de Sin Pelos en la Lengua por las frecuencias 96.5 de Estéreo Ser, la líder que transmite totalmente en vivo desde la heroica ciudad de Zacatecas, capital mundial, ¿verdad, señor Soriano? De la cultura y también el enlace con la frecuencia 95.1 FM Cascán por allá en Jalpa. Recuerde que estamos conectados también y totalmente en vivo con el canal 30.1 de Telecer de Televisión Abierta, de Televisión Digital Terrestre. Juntos estos medios de comunicación tienen cobertura en todo el estado de Zacatecas, en todo lo largo y ancho del estado de Zacatecas y desde luego que pues también a nivel mundial por la vía de la internet. Ya es mañana de miércoles, hoy es 17 de febrero del año 2021, un poco de frío en este amanecer, un poco de viento también, se ha relajado esto en las últimas horas, ¿verdad? Así como pues se relajó el apagón, ¿no hubo apagón? ¿Al menos aquí no nos tocó? ¿Ya se supo dónde sí hubo falta de luz o todavía no? A ver si checas esos puntos porque yo estaba esperando a que me apagaran la luz y no me apagaron nada. Muy bien, pero qué bueno, qué bueno porque la luz es muy necesaria. Bueno, Paco Soriano está en la parte técnica del 96.5 de Stereo Ser, Ricardo Suárez del Real en todo el operativo, técnico, cámaras, switcher y demás del canal 30.1 de Teleser. A los amigos allá del 95.1 FM Cascán en Jalpa también saludos. Acá en la conducción su amigo y servidor Gustavo Goitia, pues ya invitándoles para que se queden con nosotros hasta en punto de las 9 de la mañana y se enteren de los últimos acontecimientos, como siempre se lo decimos, registrados en Zacatecas, México y el mundo. Ya sabe también que Sin Pelos en la Lengua es un programa de atención a la problemática social, con noticias, comentarios, entrevistas y crítica. Mucha, pero mucha crítica cuando hay lugar allá a través de este programa. 5 grados es la temperatura en estos momentos, un cielo despejado, 1% de probabilidad de lluvia. La mínima de este día se queda justamente en los 5 grados, esperamos 20 grados de temperatura para este miércoles. La sensación térmica sí está en un grado, ¿sí? El viento en 16 kilómetros, el punto de condensación en menos 3 grados, el índice de los rayos ultravioleta comienza a 0 de 10. La humedad en el 56%, la visibilidad sin límites. El sol comenzará a salir cuando den las 7 de la mañana con 20 minutos. Este día se ocultará el sol cuando den las 6 de la tarde con 48 minutos. Para el día de mañana, ya jueves, en las primeras horas del día, 10 grados de temperatura tendremos hasta el mediodía. Después de esa hora, al filo de las 2, tendremos 20 grados de temperatura. Así es de que, como quiera que sea, le pedimos que tome sus respectivas precauciones, que no se confíe, que no relaje las medidas para evitar los problemas en las vías respiratorias. Aquí nos quedamos esta mañana aquí en cabina, con camisita nada más, es decir, sin suétero, chamarra, saco, porque aquí no se siente tanto el frío, ¿verdad?, por la cuestión de que todo está acoginado para la acústica, ustedes lo saben muy bien, la iluminación, las cámaras, pues nos generan algo de calorcito. Entonces no se siente tanto, pero claro que para salir a la interperie, pues nos ponemos la chamarrita y tratamos de estar, de alguna manera, protegidos y abrigados. 7 de la mañana con 6 minutos, horas 7 de la mañana con 6 minutos. Estas son las vías de contacto para con este programa. Tenemos las exitosas y benditas redes sociales, luego tenemos las líneas telefónicas, la dirección electrónica y desde luego que nuestro éxito, su centro de mensajes, para que por este día nos diga lo que pasa en su entorno. Y a propósito, este es el tercer día, que lo vuelvo a señalar, tengo que hacerlo así, tengo que estar chifle y chifle las cantadas, porque de otro modo no nos hacen caso, sigue sin funcionar esta parte de la iluminación escénica de la vialidad siglo XXI, allá en el municipio de Guadalupe. Ya lo hemos reportado, ya lo hemos referido, ya hemos pedido a las autoridades que se pongan las pilas y que arreglen este problema, que además ya se había presentado y ya lo habían arreglado, solo que hoy se hizo más grande, porque el problema que se venía presentando semanas atrás era sobre el circuito, vamos, del lado derecho, o la línea de lámparas de iluminación del lado derecho, y hoy son las dos, la del lado izquierdo y la del lado derecho. Así es de que está todo más oscuro que de costumbre. Le volvemos a hacer el exhorto a don Julio César Chávez Padilla, a la gente de alumbrado público de su departamento, ¿por qué? Porque ellos ya lo habían arreglado. Entonces, estamos pidiéndoles otra vez encarecidamente, aquí estoy de rodillas, mire aquí, estoy por eso de rodillas. ¿Mandé? Es un cuento de nunca acabar, por eso, pero no sé por qué, si lo arreglarán nada más como para callarme la boca, o se siguen robando el cable, o cuál es el asunto. No nos han informado qué es lo que ha venido sucediendo realmente, ¿verdad? Pero si se robaran el cable, señor Soriano, por razón de más, para que la policía esté más vigilante y ponga hasta una estrategia, ¿no? de sorprender a quién se está robando el cable y no, 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 no. Formalizarle una denuncia y decirle que no a la chifle que es cantada, ¿vale? Bien, vamos entonces a lo de las benditas redes sociales. Y después de las redes sociales tenemos las líneas telefónicas 92-261-57 y el 92-29-965. También tenemos la dirección electrónica sin pelos 965 arroba yahoo.com.mx y nuestro exitoso centro de mensajes, el WhatsApp, el 492-146-0193, para que por esta vía nos mande un mensaje de texto, un mensaje de voz, una fotografía, o bien un video, nos diga lo que pasa en su entorno, ¿sí? Entonces, díganos pues lo que pasa en su CAI, en su Colón, en su barrio, en su comunidad o en su municipio. Acuérdense que si nos callamos no avanzamos o como luego decimos aquí en el programa, entre más nos agachamos más se nos ve y si no se queja, pues luego no se dan de quejando. ¿Cómo está el tema de la pandemia a nivel de nuestro país? Pues ya se lo hemos dicho, ya rebasamos desde hace algunos días los 2 millones de casos y llegamos al día de ayer a los 2.004.575 casos positivos de COVID-19. Y en el caso de las personas que lamentablemente han perdido la vida, pues ya alcanzamos 175.986 personas. Tan solo el día de ayer se tuvo un acumulado de 8.683 nuevos casos. Nos queda el 41% de camas con ventilador y nos queda también el 38% de camas generales. Entonces, ayer le damos un adelanto a reserva de tener en breve el reporte del doctor Gerardo López Longoria. Ayer tuvimos 82 nuevos casos en el estado de Zacatecas y nos lleva al acumulado de 26.472 casos. Y también se oficializó en materia de información por parte de la Secretaría de Salud el que fallecieron 15 personas. Y esto nos lleva a las 2.563 personas que han perdido la vida aquí en la entidad a causa del coronavirus. 7 de la mañana con 11 minutos y bueno, pues en el segundo día de aplicación de vacuna contra este COVID-19. Polémicas las acciones porque ayer se habla de un grupo de gente de Zacatecas y de Guadalupe que logró filtrarse, que logró colarse, que a todas luces pues hizo un acto de corrupción, de influyentismo, aunque les duela a los de la 4T, ¿verdad? Esa es una realidad y este por conducto de una servidora de la nación, se está mostrando todo ello con credenciales de elector y todo eso. Y la verdad es que qué lamentable. Se contesta por parte de los de la 4T, concretamente por la superdelegada Verónica Díaz, que el único requisito para ello es cumplir con los 60 años de edad. Sí, pero vemos credenciales de elector de gente que no tiene, no tiene esa edad, justamente. Y entonces ahí está haciendo o cometiendo una acción de este influyentismo. Se están brindando la fila, sí, y están haciendo definitivamente de las suyas. Entonces, esto se ha visto a nivel nacional y en otras entidades federativas, así es de que por más que quieran tapar el sol con un dedo, los de la 4T no lo van a poder hacer, no lo van a lograr, porque se está evidenciando, ¿no? Con pruebas y toda la cosa que este tipo de situaciones sí están sucediendo, porque lo hemos dicho, los servidores de la nación, en mi opinión, no tienen nada que hacer en estas brigadas, ni los promotores de los programas. Como le hemos dado la información que hemos tomado del portal de internet, hoy hasta se les toma fotografía y ya reprocha incluso el Instituto Nacional Electoral, que se esté utilizando la credencial de elector para esta situación, para este procedimiento de la aplicación de la vacuna. Sus razones tendrán, no hay duda. Reclama el Instituto Nacional Electoral que se solicite copia de identificación para votar a adultos mayores que serán inoculados. Documento que contiene la CURP justifica gobernación. Están haciendo definitivamente de las suyas, aunque ya le he dicho yo, ¿verdad? Que no le vendan esa idea. No están siendo los grandes salvadores. Es la obligación que tienen como autoridades, como gobernantes de este país. Si yo le doy la copia de mi credencial, ¿qué puede pasar? Están ahí de por medio nuestros datos. Justamente en la segunda hora de este programa, vamos a hablar del tema con la gente de Elisay aquí en Zacatecas. Porque, pues esto está generando un escenario donde se dice no hagas cosas buenas que parecen malas, ni hagas cosas malas que parecen buenas. Así de simple está la cosa. El gobernador reprochó esta acción de tráfico de influencia, de influencias. ¿Sí está bien dicho, señor Soriano? Pues sí, porque ahí es eso. Soy trabajadora de la nación, soy servidora de la nación, traigo a mi gente, mis familiares, mis amigos, y aquí estamos, órale. Vacunan, ¿no? Pues así sí baila, mija, con el señor. Así sí baila, mija, con el señor. Siguiente de la mañana, con 15 minutos, vamos a iniciar y le presentamos a continuación el resumen de Anmatapia, como lo hacemos todas las mañanas para el inicio de la información. ¿De acuerdo? Amigos automovilistas, los saludamos con muchísimo gusto, les pedimos manejar con mucha precaución, el eje metropolitano está tranquilo, no por ello deben imprimir velocidad. Les recomendamos cuidar esa parte, ¿no? Amigos taxistas, también saludos, gracias por la sintonía. Amigos operadores de las diferentes rutas urbanas, gracias por el acompañamiento y saludos a todos los que ya están en sus centros de trabajo. Agradecerles que sigan en sintonía de este espacio o que nos estén viendo a través del canal 30.1 para informarse de las noticias más relevantes. ¿Sí? Y a toda nuestra audiencia, ya lo dijimos a lo largo y al ancho de nuestra entidad. Siete de la mañana con dieciséis minutos, siete de la mañana con dieciséis minutos, déjeme, le damos oportunidad al señor Soriano para que nos presente este resumen de Anmatapia. Ya sabe usted que luego las computadoras pues no tienen palabra, ¿verdad? Las computadoras no tienen palabra, pero dice que ya está lista. Adelante entonces, siete de la mañana, diecisiete minutos. Ante la contingencia de salud, el gobierno del estado implementó un nuevo sistema de citas para legalizar o apostillar documentos, por lo que los usuarios deben registrarse previamente en un sistema electrónico o mediante un código QR que se pueden consultar en las redes sociales de la Coordinación General Jurídica. La Embajada de Israel en México y el gobierno del estado iniciaron los trabajos de la misión comercial Zacatecas Israel Virtual, cuyo objetivo es fortalecer e impulsar los agronegocios, así como avanzar en las políticas de modernización y tecnificación del campo. A partir de la fecha y hasta el 4 de junio, la Secretaría de Turismo convoca el quinto concurso de proyectos para nuevos productos turísticos en el estado de Zacatecas. Se premiarán a los primeros tres lugares con 50, 30 y 15 mil pesos en capital semilla, respectivamente. La Secretaría de la Función Pública nombró un órgano interno de control del ISTE-SAC para prevenir y abatir cualquier acto de corrupción. El Servicio Nacional del Empleo realizará el próximo viernes 19 un taller virtual para buscadores de empleos. Los interesados deben acercarse a esta dependencia. Este martes se reportaron 82 zacatecanos con COVID-19, cifra que permite al estado acumular 26.469 casos desde el inicio de la pandemia. Además, fallecieron 15 personas, informaron las autoridades de salud. El Instituto Zacatecano de Cultura convoca a creadores y artistas a conformar el programa de sus festivales 2021. Las postulaciones se recibirán hasta el 3 de marzo en el correo electrónico festivalesculturales2021 arroba gmail.com Hasta aquí la información reportó Alma Tapia. mañana con 19 minutos y después de esto nos vamos al reporte del doctor Gerardo López Longoria sobre el comportamiento y mayores detalles de la pandemia en el estado de Zacatecas. Él es el vocero de la Secretaría de Salud para el tema. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Los saludamos adelante con la información. Muy buenos días, Gustavo, con gusto de saludarte y saludar al auditorio. Te comento que la epidemia continúa aún activo pero ha bajado su intensidad en nuestro estado. En esta semana iniciamos con números más discretos en relación con la semana previa. Esta tendencia la hemos estado observando desde el viernes de la semana pasada. Ayer fueron 82 casos con ello hemos acumulado un total de 26.472 personas en las que ha sido detectar el virus SARS-CoV-2. El número de personas activas o que están en la fase 2 de la enfermedad desde el 2080 representan el 8% de todos los diagnósticos aquí en Zacatecas. Y bueno, el día de ayer se informó la recuperación de 59 personas el acumulado es de 21.829 los recuperados representan el 82% y el tercer grupo son las personas que lamentablemente han muerto en la epidemia. El día de ayer se informó a la Secretaría de 15 defunciones con ello el acumulado es de 2.563 hasta este momento. Dentro del grupo de personas que se informó de su defunción hay 5 que lo hicieron en otro momento y en algunos con un gran diferimiento en la fecha de la defunción. Tenemos un masculino de 59 años de Guadalupe que murió el 27 de noviembre un masculino de 70 años de Fresnillo que murió el 28 hay una persona de Río Grande de 68 años que murió el día primero y una persona que murió el día 4 de diciembre y el último que murió en este mes es una femenina de 67 años de Nieves Zacatecas la persona de menor edad en este grupo es del 44 la persona de mayor edad tiene 89 años son 3 residentes de Zacatecas 2 de Fresnillo la misma cantidad en Guadalupe y en Sombrerete y con una defunción está Pinos Nieves Villa de Cozojo Caliente Villa Nueva y Río Grande 6 fueron atendidos por la Secretaría 4 en el INSS 3 en el Bienestar 2 en ISTE y dentro de las enfermedades que acompañaron a este grupo de personas 7 de ellos eran hipertensos 5 tenían problemas de diabetes 3 enfermedad pulmonar 3 obesidad y sobrepeso 1 tenía hábito de tabaquismo 1 de ellos enfermedad renal crónica 4 personas no tenían identificada ninguna enfermedad al momento de su defunción son 5 mujeres y 10 hombres de los recuperados son 33 varones 26 mujeres con edades de 18 y hasta 86 años ellos fueron diagnosticados en el periodo del 22 al 28 de enero 57 siguieron su control en la Secretaría 1 en INSS y 1 en hospital privado 52 de ellos se recuperaron en casa estuvieron hospitalizados 7 con estancia de 1 y hasta 8 días dentro de ellos está un adolescente de 18 años de 9 de ángeles y en el extremo de la vida hay 3 adultos mayores 1 de 84 años de guadalupe un varón de 85 de jerez y una mujer de 86 de aquí de la capital zacatecas recupera 18 personas 16 en ochistlan 13 zacatecas 12 en valparaíso otros 10 están distribuidos en otros municipios como fernillos sombre de tejer escalera ojo caliente morelos panfero latera villidalgo norea de ángeles y santa maría de la paz realmente de todas las regiones del estado de las personas que se identificaron como positivas 82 en total son 37 mujeres y 45 hombres con edades de 19 y hasta 81 años hay un menor de 20 y en 51 el mecanismo de contagio fue en la comunidad 31 por contacto con una persona enferma la secretaría estará a cargo de 16 el seguro social tiene 52 personas a su cargo 14 están en hospitales privados y en relación al manejo del grupo se registró el ingreso de la función de 4 de ellos 71 será manejado de forma ambulatoria quedaron en hospital 7 personas 12 estables y 5 en condición de gravedad debiéndose una estancia hospitalaria de 2 a 3 semanas para las personas graves por municipios Zacatecas recupera 23 pacientes perdón tiene 23 nuevos pacientes Guadalupe 20 Frenillo 17 Don Llo Grande 1 Jerez el resto 19 pacientes está ubicado en 10 municipios el día de ayer se procesaron 160 pruebas de ahí las 82 positivas 78 negativas el índice de positividad está en 51% el nacional está en 34 y esto refleja la intensidad de la epidemia todavía en nuestro estado a pesar de el esquema de semáforización que tenemos y en relación con los decesos nuestra tasa de letalidad está en 9.7 el nacional se encuentra en 8.7 en relación a la demanda de cama tenemos un descenso que ha sido paulatino en nuestro estado 26% de ocupación en cama general el parámetro nacional está en 38 todas las instituciones tienen parámetros de operación estables en lo que se refiere a la demanda de cama de terapia intensiva la ocupación está en 30% el valor nacional se encuentra en un 41% y la totalidad de las instituciones se mantiene en parámetros estables hasta este momento y Gustavo ayer en la conferencia de prensa el doctor López-Gatell informó que de las 860.450 dosis recibidas se lleva un avance de 189.070 dosis aplica es decir un 22% del total aquí en nuestro estado se tiene un avance porcentual aproximado del 36% lo que representa la aplicación de vacuna a 4.633 personas aproximadamente y bueno se espera que en el curso del día tengamos la vacuna de Pfizer para aplicar primera dosis a personal de salud que se quedó pendiente e iniciar la aplicación de la segunda dosis a quien ya había recibido en un primer momento una primera dosis a ver si le seguimos avanzando en este tema doctor que como quiera que sea para muchos pues sigue este como a paso lento ¿no? muy muy si si Gustavo lamentablemente pues pareciera que ahora se han contado todas las las vicisitudes y recordarás que en días previos en Estados Unidos la situación climatológica no fue muy buena por un lado el avión cuando viene de Bélgica con la vacuna lo cual también es un trayecto bastante largo tiene que bajar el sol americano y esto conlleva pues una limitante por el clima que prevalece en esa parte de de América llegó finalmente a Monterrey llegó finalmente a la Ciudad de México y se espera su distribución para su inicio de aplicación una vez que esté ubicado el biológico en Zacatecas las listas ya fueron integradas revisadas acordadas con el con el seguro social que es la instancia normativa que regula el proceso y esperamos estamos listos en cuanto llegue bien muy bien doctor muchas gracias como siempre por la información buenos días y hasta el día de mañana muy buen día 7 de la mañana con 27 minutos 7 de la mañana ya con 27 minutos ya se lo decíamos 33 habitantes de colonias y fraccionamientos de la clase alta y media alta de la zona conurbada Zacatecas Guadalupe fueron señalados públicamente por acudir a aplicarse la vacuna a Bañón Villa de Cos cuando aún no les correspondía se trata de adultos mayores que habitan en puntos como Lomas de Bernardes La Cañada Santarrita o Sierra Diálica algunos de los cuales pertenecen ojo a familias de destacada trayectoria política empresarial o de renombre social no se hizo esperar la molestia entre la ciudadanía ya que supuestamente iba a aplicarse ojo en un inicio a los habitantes de comunidades marginadas así fue la indicación del presidente de México con difícil acceso a la atención médica o alejadas de los centros de salud que atienden a pacientes de COVID-19 por su alto grado de vulnerabilidad al respecto la delegada de los programas del bienestar en Zacatecas Verónica Díaz Robles defendió el que haya incurrido o se haya incurrido en esta práctica al publicar en su cuenta de Facebook la siguiente supuesta aclaración ante las acusaciones de diferentes personajes que se creen poseedores de la verdad y que utilizan su pluma para señalar sin fundamento haré las siguientes precisiones esperamos que eso que dice delegada Verónica no se está refiriendo a este servidor porque entonces sí porque entonces sí uno la estrategia nacional de vacunación está diseñada para comenzar en los lugares más remotos y para atender a la población adulta mayor que son menos favorecidos ahí está claro esa fue la indicación del presidente no nos hagamos dos el único requisito para acceder a la vacuna es tener 60 años cumplidos sí esa parte está pero lo de los lugares remotos apartados donde no tienen acceso a la salud donde podrían tener más complicaciones en caso de que infectaran del virus tres en el transcurso del día recibí dice ella información de un centro de vacunación instalado en el municipio de Villa de Cos al cual estaban acudiendo personas que no son residentes de ese municipio emitiré omitiré sus nombres por respeto y para no abonar al hinchamiento perverso dice ella del que seguramente han sido objeto cuatro como coadyuvante de esta política de salud pública estamos impedidos para negar la atención a las personas adultas mayores que acudan a los centros de vacunación y que cumplan con el único requisito para ser dice ella acreedores a la vacuna que son los 60 años de edad cinco reitero las reitero las y los servidores de la nación somos los encargados de la logística en cada punto de vacunación seis las y los servidores de la nación no estamos facultados para autorizar ni aprobar quién sí o quién no recibe la vacuna se acuerda una nota de orden nacional que yo le presenté el día de ayer que publicó el portal de internet y que ellos mismos están impidiendo el que por no presentar la CURP no se le aplicara a unos adultos mayores en un centro de salud que intervino el médico que el médico fue a la computadora y sacó su CURP y les dijo ahí está tu chico de CURP no si no hay mayor requisito ¿por qué hacen tanta faramalla? pues ¿por qué? dice no abonaremos a la polarización social basta de infodemia por su parte el gobernador Alejandro Tello como ya se lo decía en su cuenta de Twitter se unió a el rechazo social con el siguiente mensaje me uno a la población en la condena y total rechazo al tráfico de influencias y corrupción en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 hoy presentada en Villa de Cos esos hechos lastiman la confianza de los zacatecanos es que hubo hasta gente de Bernardo de veras así como lo oyes señor Soriano y les molesta esto mucho pero pues ni modo ni modo ni modo 8 de la mañana no es cierto 7 de la mañana con 32 minutos se responsabiliza de alguna manera de esto a la hija de Pancho López servidora de la nación que se llevó a vacunar a sus amiguis cercanos a sus familiares allá ahora pues 7 de la mañana con 33 minutos son las 7 de la mañana con 33 minutos el tiempo correcto y luego esta nota del orden nacional que va por lo mismo las fotografías que toman los servidores de la nación a personas que son vacunadas contra el COVID-19 en los módulos de inmunización de la Ciudad de México son parte del registro que se realiza por la administración federal así lo aseguró el jefe de gobierno la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y descartó que se utilice con fines electorales es un registro que tiene el gobierno de México la Secretaría de Salud no tiene que ver nada con el tema electoral pero pues son las orientaciones generales que determinó el gobierno de México y nosotros estamos apoyando y en el caso de la Secretaría de Salud del gobierno de la ciudad pues también en el proceso de vacunación dijo refirió que se le pedirá a la Secretaría del Bienestar que se dé más información sobre el tema de las personas de la tercera edad que están recibiendo las dos dosis Sheinbaum Pardo informó que contrario al primer día de aplicación este martes la instalación de los 70 puestos de vacunación en la Alcaldía Milpa Alta Magdalena Contreras y Coajimalpa concluyó en punto de las 9.30 sin embargo algunos comenzaron a aplicar la dosis después de las 10.20 de la mañana debido a que hubo un atraso en la llegada del biológico también ayer martes fueron vacunados 23.892 personas y 7.649 en Coajimalpa 12.083 en Magdalena Contreras y 4.160 en la Alcaldía Milpa Alta y si como quiera que sea ya se notan un poquito más los avances en los primeros días de la jornada de vacunación contra el coronavirus para personas de 60 años o más se aplicaron 54.224 dosis en los 70 centros de vacunación en tres alcaldías en estas tres alcaldías se aplicarán 79.550 dosis de la vacuna AstraZeneca se comprenden que comprenden mejor dicho la totalidad de la población de los adultos mayores 7 de la mañana con 35 minutos 7 de la mañana con 35 minutos vamos a hacer ya una pausa señor Soriano y regresamos con más información en esta mañana estamos ya en la emisión matutina de Sin Pelos en la Lengua la invitamos a ser parte de este programa con comentarios opiniones críticas y de todo me dice por cierto el señor Soriano que ya tengo uno aquí dice buenos días Gustavo nomás para darte las gracias pero ese no es pues pero este me quiere dar las gracias porque no me dices que porque no me dejas que lo de te pareces a los de la 4T ese está más el otro está más para arriba bueno primero este porque este es bueno cuando tú vas a recibir una noticia mala y una buena que te dicen cuál quieres primero la mala no yo quiero la buena dice buenos días Gustavo nada más para darte las gracias ya acudieron los señores de la Gia Paz en la calle Antonio R. Quirós en la colonia Minera ahora a ver cuando tapan ya repararon por ahí pues la fuga buenos días dices tú que la corrupción de la 4T y bien sabes pero te haces que esto es corrupción de tu gobernador también esto ya manda en los de la 4T y bien sabes que fueron gente cercana a él gobierno y al secretario de salud el Breña Cantú nos dicen así como así que no te hagas tan amarillista y todo lo cargas a la 4T y qué y qué mi chairito pasamos esto para que vean que no tenemos pelos en la lengua y no tenemos miedo a nada y no seas cobarde porque te ocultas en un mensaje por whatsapp sin ninguna identificación aquí el que les habla todos los días es Gustavo Goiti antes no lo conocían pero ahora ya está en televisión lo ven el exitazo que tiene el programa gracias mis chairos vamos a pausa regresamos no te despeques de sin pelos en la lengua ya volvemos canal treinta punto uno xhz desde zacatecas capital grupo ser ser canal treinta punto uno zacatecas tele ser como los extraño no había valorado el poder de un beso y de un abrazo pero ahora es así necesitas darte tiempo yo tampoco quiero estar así tenemos que volver a vernos por favor grupo ser ten esperanza quédate en casa soy capacitadora asistente electoral y quiero contarte que en méxico son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos por eso ya estamos recorriendo nuestro país para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla además de nuestro uniforme llevamos cubrebocas gel para desinfectar manos y áreas de trabajo careta y otras estrictas medidas de seguridad sanitaria participa y ábrele la puerta a la democracia nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar el 6 de junio el voto sale y vale INE ¿dónde la dejé? justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar ¿dónde la dejé? ¿mamá? ay hija extravié mi INE y no sé qué hacer tranquila aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica es muy sencillo puedes hacerlo hasta el 25 de mayo no estaba tan preocupada mamá voy por mi reimpresión y el 6 de junio salgo a votar el 6 de junio el voto sale y vale INE somos la nueva fuerza política de México llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes la fuerza de las mujeres y la igualdad la fuerza del medio ambiente no somos ni de izquierda ni de derecha somos centro progresistas somos el partido de la fuerza de miles de mexicanas y mexicanos como tú y como yo no venimos a pelear sino a construir con fuerza súmate y lograremos con fuerza un México que es más grande que sus problemas fuerza por México el partido fuerte de México cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante ninguna de ellas ninguno de ellos se echó para atrás con las medidas sanitarias pertinentes sal y elige quienes ocuparán los más de 21 mil cargos de elección popular para eso debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste el último día es el 10 de abril no lo dejes para el último si no la recoges no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia el 6 de junio el voto sale y vale INE no es para quedar bien con el electorado no es por aparentar que se cumple la ley no es para cumplir con lo políticamente correcto la participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno el INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales para que la democracia sea plena contamos todas contamos todos INE quienes residen en el extranjero pueden votar en la elección de la gubernatura y solo necesitan seguir tres pasos primero tener su credencial para votar vigente si está vencida o no la tienen pueden tramitarla en la embajada o consulado más cercano segundo registrarse en votoextranjero.ine.mx y elegir la modalidad de voto postal o electrónico por internet tercero ejercer su voto si tienes familia en el extranjero avísales Zacatecas está donde estás tú Instituto Electoral del Estado de Zacatecas extorsión bueno tío soy Pepe ayúdame me tienen detenido extorsión soy el licenciado López de Juegos de Azar denme su número de tarjeta para depositarle su premio extorsión tenemos otra hija y nos vas a pagar veinte mil pesos a mí ya me pasó y solo les colgué te toman por sorpresa y juegan con tu miedo fue mucho susto al principio solo cuelga un mensaje de Grupo Ser la noticia la noticia no espera la información está en Sin Pelos en la Lengua entérate de los acontecimientos más importantes a nivel estatal nacional e internacional en cualquiera de sus emisiones lunes a viernes de seis cincuenta y nueve de la mañana a nueve y de dos a tres de la tarde Sin Pelos en la Lengua un noticiero parte de Ser Informativo Noticias La Lengua 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 ¡Gracias! 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 Se reunió la mañana del día de ayer para mostrar su respaldo al proyecto de la 4T y promover el voto en favor de David Monreal, candidato a la gubernatura por el Movimiento Regeneración Nacional. En este tenor, los profesores señalaron ponerse a disposición del proyecto de administración, sus capacidades y, desde luego, aptitudes para la creación de alternativas, generar planes y políticas en pro del Estado, centrándose en tres objetivos. En primer lugar, se proponen hacer un diagnóstico en ciencia, tecnología e innovación para determinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas desde distintas visiones y así complementar la información entre academia, política, empresa y sociedad. Posteriormente, la intención sería generar propuestas para el manejo de ciencia y tecnología que llevan a innovaciones y se transformen en bienestar para los acatecanos. Según se comentó, esto se lograría implementando nuevos esquemas económicos basados en una economía del conocimiento y en la tecnología. El tercer objetivo sería promover el voto a favor de Monreal, para que las propuestas se puedan concretar y no solo queden en planes, pues afirmaron como investigadores deben ser proactivos. Tras sus declaraciones, el grupo que asegura es grande en número, es para que más compañeros se unan a él. De acuerdo con los académicos, decidieron unirse a la propuesta de David Monreal porque la ven como una oportunidad para alinear las políticas estatales con los federales y así dar mayores beneficios a los acatecanos. Como actores de la ciencia, tecnología e innovación, reafirmaron desear ser proactivos y aportar para el manejo de estas áreas a fin de tener resultados verdaderamente innovadores. Desde su perspectiva también indicaron que la vocación económica debe cambiar paulatinamente y en vez de depender de la minería, el campo y la manufactura, generar esquemas económicos nuevos que mejoren la calidad de vida de todos los acatecanos. Ahora, ahora este grupo de investigadores, verdad, este grupo de docentes de la universidad muestra su respaldo a el candidato de Morena. Y por aquí tenemos, por ahí la tienes, señor Soriano, vamos a escuchar justamente a quien hizo de alguna manera el pronunciamiento a nombre de los investigadores, a nombre de los investigadores. ¿Sí? ¿La tienes ya lista? A esa mera es, adelante. Sí, sí, sí. Es un grupo muy representativo, más pequeño. Tenemos más compañeros que no están presentes, pero están convencidos y más que creemos que se van a sumar después de este ejercicio que vamos a hacer. Porque será la primera vez que un grupo tan numeroso, diverso y multidisciplinario de investigadores se reúna para aplicar sus conocimientos a la creación de alternativas de crecimiento económico, científico y tecnológico en el beneficio de todos los acatecanos. La motivación de este grupo está en dos cuestiones. Primeramente, creemos que la 4T, o la cuarta transformación, es una opción de cambio en el país, pero no va a ser posible sin nuevos actores con los perfiles adecuados. Aquí estamos, pues, dispuestos a trabajar y aportar nuestras capacidades al beneficio de todos. Por otro lado, la convocatoria del licenciado David Monreal, la cual llega muy oportunamente, pues creemos que es el momento de alinear las políticas estatales con las federales para lograr mayores beneficios para los acatecanos. Además de lo anterior, los actores del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación tenemos que ser proactivos y no esperar a solo emitir nuestro voto. Queremos ayudar a generar políticas, planes y programas que realmente nos impacten a todos. El reto es importante, pero entre todos lo vamos a lograr. 7 de la mañana con 53 minutos, 7 con 53. Bueno, en otras cosas, por falta de quórum, en el plebiscito realizado el día de ayer martes, el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas se desistió de estallar la huelga a la que había emplazado a la Máxima Casa de Estudios de Zacatecas, por supuesto. Por tanto, el gremio aceptará los ofrecimientos de rectoría. Durante la jornada, el sindicato registró un total de 1.142 votos, cantidad que fue insuficiente para alcanzar el 50% más uno del total del padrón que se requiere, pues, para hacer válido el proceso. La cantidad de votos que se necesitaban para la validez del resultado era de 1.473, por lo que faltaron 331 votos. Cabe mencionar que el padrón de docentes agremiados es de 2.889. José Juan Martín Espardo, secretario general del Espaguas, manifestó que este emplazamiento se hizo en un contexto complejo, sin antecedentes, por varias razones, entre ellas, la pandemia del COVID-19 y por la transición entre la desaparición de la Junta de Conciliación y Arbitraje y la aparición del Tribunal Federal, lo que implicó, pues, un cambio en las reglas de emplazamiento. Asimismo, dijo que el sindicato se dio obligado a realizar adecuaciones a la vida orgánica del gremio y para ello se convocaron a reuniones virtuales a fin de elegir representantes en todas las unidades académicas. Según expuso, se realizaron reuniones del Comité de Huelga y Asambleas Generales de manera virtual, en las que hubo una participación importante de parte de los docentes universitarios. Martín Espardo refirió que hubo mesas de negociaciones con la Administración Central en el proceso del emplazamiento y desde su perspectiva hubo resultados favorables porque incluso estaban en duda el aumento salarial. Se logró, pues, que se hiciera el ofrecimiento del 3.4% de aumento al salario y del 0.90% a prestaciones no ligadas. En esta negociación hay resultados que benefician a muchos compañeros como un proceso de basificación extraordinario por regularización, así lo indicó. Al respecto detalló que ese proceso favorecerá a todos aquellos docentes que tienen 10 años o más de servicio y no tienen base, mientras que los docentes que tienen base de 10 horas podrán transitar a medio tiempo o tiempo completo. Martín Espardo informó también, además que en la negociación hay un avance para resolver algunos de los adeudos de la rectoría como el bono de gratificación por 25 años, que representa un monto de 7 millones de pesos. Híjole, reiteró que para validar el plebiscito se necesitaba del 50% más uno de participación de los agremiados, pero aseguró que no ganó el abstencionismo, pues muchos docentes tuvieron el dilema de acudir a votar o resguardar su salud y la de su familia. Y eso es tan responsable como la lucha sindical. Pretextos, pero bueno, no hubo quórum, no se tuvieron las votaciones necesarias, ¿verdad? Y no hay huelga en la universidad, ya por parte de los dos sindicatos. Así es de que por el momento al menos se salva la Universidad Autónoma de Zacatecas. Se salva. Siete de la mañana, 57 minutos, horas siete de la mañana con 57 minutos, con el objetivo de reducir el consumo nocivo del alcohol y generar conciencia sobre el riesgo que existe al conducir bajo el influjo de alcohol y sus consecuencias. Se puso en marcha en Zacatecas la campaña El Alcoolímetro Salva Vidas. La campaña es impulsada por la Fundación AB InBev, como uno de los cuatro ejes de trabajo del programa Zacatecas Ciudad Modelo, enfocado en lo que es la seguridad vial. Esta campaña, pues, tiene la misión de reducir el consumo nocivo de alcohol en el mundo. Para ello se propuso impulsar una serie de programas e iniciativas alineados a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, siempre en colaboración con la iniciativa privada, las instancias gubernamentales y la sociedad civil. Elena Cárdenas Vargas, representante de la Fundación en Zacatecas, mencionó que la campaña El Alcoolímetro Salva Vidas busca impactar en el comportamiento de los consumidores, generando conciencia sobre el riesgo que existe al conducir bajo, pues, el influjo del alcohol y sus respectivas consecuencias. La frase de salvar vidas no solo se refiere a lo evidente, sino a el impacto que puede ocasionar en múltiples esferas de la vida al verse involucrado en un accidente vial. De un momento a otro puede uno convertirse en víctima o victimario, enfatizó Elena Cárdenas, y sí es cierto. Así pues, con base pues en estas experiencias y en lo que es la propia recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud al respecto, la Fundación IF INVEU apoya los operativos de seguridad, de análisis, de aliento, en puestos de control y revisión, donde se hace la prueba, ya lo sabe usted, se le pone un aparatito donde le dicen a usted, soplele, y luego si le sopla poquito, le dice a la gente, soplele más para que todo esto tenga mayor contundencia. Y ahora con el coronavirus no se tiene la confianza plena de si se cambia la pipeta o no se cambia, aunque dicen que sí, ¿verdad? Bueno, apoya los operativos de seguridad, de análisis, de aliento, en puestos de control de seguridad, pero también está en favor de brindar información y opciones para promover un consumo de alcohol responsable. De acuerdo con información de la Dirección de Policía de Seguridad Vial, el operativo alcoholímetro ha contribuido en disminuir este tipo de accidentes en 50%, mientras al mes se registraban 40 siniestros de este tipo, hoy, gracias al operativo, la cifra disminuyó a 20. La fundación donó este año poco más de 6.4 millones de pesos para la construcción del Centro Cívico de Sanciones Administrativas. El torito, pues, que ya va a tener Zacatecas, espacio que lleva más del 50% de avance en su construcción y que será operado por la Dirección de Seguridad Pública de Vialidad. Además, aprovecha también para reconocer y agradecer la disposición y voluntad del gobernador del Estado, Alejandro Tello, así como, pues, de la Secretaría de Seguridad Pública de trabajar de manera conjunta en esta materia y así, pues, evitar que haya más accidentes, ¿verdad?, por la ingesta de bebidas embriagantes. Entonces, acuérdese, además, que esto es un delito también, ¿sí?, y lo pueden ya canalizar a la Agencia del Ministerio Público, ¿sí?, si le he sorprendido. Sólo que luego con eso, con esas amenazas, le dicen los agentes de tránsito que, mira, te va a salir la multa en tanto, mejor aquí te pones a mano, ¿verdad?, mejor aquí te pones a mano, porque si no ya te va a salir muy caro y te conviene más aquí, y si no te vamos a mandar al Ministerio Público, y ahí ya te van a poner una sanción más elevada, y aquí te mochas con cinco pil, y se arregla todo, mira, te evitas el arrastre de la grúa, la multa que te anda costando nueve mil, diez mil pesos, no, hombre, si se las saben, pero re que te viene, a lo mejor la intención de los operativos es muy buena, no hay duda de eso, ¿verdad?, pero cuando se está en ella es cuando se distorsiona, y saben perfectamente a qué nos referimos. 8 de la mañana con 2 minutos, 8 de la mañana con 2 minutos en Más Noticias, el próximo viernes 19 de febrero, el Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría del Servicio Nacional del Empleo, realizará un taller virtual para dar mayores herramientas a buscadores de puestos de trabajo, estará dirigido a los distintos perfiles, operativos, técnicos y también profesionistas, Cliserio del Real Hernández, titular del Servicio Nacional del Empleo, informó que los interesados en tomar el curso deberán registrarse en la página HTTPS, dos puntos, doble diagonal, forms, punto, GLE, diagonal, LV, J4, T, E, U, V, 2, NITI, NITER, mejor dicho, NITER, 4, F, 17, antes de la realización del curso, con la finalidad de que reciban a tiempo, pues la contraseña para ingresar a la plataforma de videoconferencias, detalló que el taller virtual tiene una duración de 40 minutos aproximadamente y consiste en tres puntos esenciales, consejos para la entrevista de trabajo y elaboración también del currículum, así como proporcionar herramientas para la búsqueda del empleo, el funcionario señaló que este tipo de acciones se hace con la finalidad de no suspender los servicios que se ofrecen desde la dependencia y atender a los buscadores de trabajo, pero con las medidas necesarias para prevenir los contagios y la propagación del COVID-19. Son las 8 de la mañana con 5 minutos, 8 de la mañana con 5 minutos, vamos a hacer una nueva pausa, regresamos con más de la emisión matutina, si tengo mensajes tú me dices señor Soriano para comentarlos con la audiencia, primero el corte, déjame comentar uno, no es de los que me golpean a mí, si es de esos mismos, trabajadores de contrato del Issste, ahorita que viene aquí lo del Issste, ¿te acuerdas que cuando empezó la vacunación aquí para los trabajadores de salud, en el Issste también se notó a todas luces el acto de influyentismo para esto de la vacuna? ¡Ay, hijo! Tanto que esto, que el otro, yo ni me la voy a poner porque sabe que me vayan a poner, señor Soriano. Por cierto, en Morelos, en Morelos está el dato de un médico que murió por la aplicación de la vacuna, se está diciendo, y ahora, ayer se justificó por Hugo López-Gatell, subsecretario de salud, que este médico había tenido COVID, pero a ver, no estuvo hospitalizado, ni nada de eso, o sea, hay mucha controversia en torno a esto, hay mucha controversia, bueno, nada más un colofón en cuanto a esto, trabajadores de contrato de el Issste, que trabajan en el área COVID-19, están inconformes porque no les han pagado desde hace dos meses, ya hasta se va a terminar el contrato el 15 de marzo, y nada que les pagan, las autoridades no les dicen nada del pago, y mucho menos llega el dinero a sus bolsillos, de favor, por medio de su programa, pedimos su apoyo. Aquí está, es lo único que podemos hacer, comentarlo, hacer lo público, para que las autoridades, se den cuenta, el delegado del Issste, aquí en Sagatecas, ni fu ni fa, solamente para generar influyentismo, en la aplicación de la vacuna, ¿qué no están trabajando? ¿qué no están devengando el salario? claro, 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 ¿por qué no pagarles en tiempo y en forma a los trabajadores de la salud? ¿qué es que son contratos? ¿qué es que esto? ¿qué es que lo otro? ¿qué es que allá? ¿qué es que acá? Pretextos sobran, pero ellos no ponen pretextos para hacer la chamba, para estar atendiendo en el marco de esta pandemia, chip, aún de plano. vamos a pausa, volvemos, 8, 5 de la mañana, regresamos. No te despegues, desinvelos en la lengua, ya volvemos. canal 30.1 xhz ae, TDT, desde Zacatecas Capital, Grupo SER, SER, canal 30.1, Zacatecas, TELESER. Extorsión, bueno, yo soy Pepe, ayúdame, me tienen detenido. Extorsión, soy el licenciado López de Juegos de Azar, deme su número de tarjeta para depositarle su premio. Extorsión, tenemos a riesgo y nos vas a pagar 20 mil pesos. A mí ya me pasó y solo les colgué. Te toman por sorpresa y juegan con tu miedo. Fue mucho susto al principio. Solo cuelga. Un mensaje de Grupo SER. TELESER. 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 Gracias por ver el video. 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 Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. ¡Suscríbete! 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 Chávez, pero todo esto se hizo en coordinación con los clubes de paisanos, de migrantes, de con nacionales que están integrados en clubes y federaciones de los Estados Unidos otra vez pues enhorabuena y gracias a ellos Zacatecas de veras tiene condiciones muy distintas tanto por el envío de sus remesas como por este tipo de apoyos luego también se da apoyos para ambulancias por ejemplo, para que estén al servicio de la población en ciertas localidades, se da apoyo de camas para ciertos hospitales, bueno se hacen iglesias son muchas cosas las que hacen nuestros paisanos y aquí vamos a escuchar justamente perdón, la voz de Julio César Chávez este donativo, que como bien he señalado, es gracias a nuestros paisanos que quieren tanto a Guadalupe como a Fresnillo y que existe esta buena relación de ambas ciudades con la ciudad de Sandy, Utah y de Soylee City, Utah y por supuesto de agradecer a Salvador Lasalle, quien es el presidente de la Federación de Mexicanos Unidos de Utah y quien a través de Globo Relief nos hace esta importante donación, una vez que establecimos la comunicación con nuestro alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, nos hacíamos nosotros la valoración de entender y atender a través de la subdirección administrativa, la subdirección médica, cuáles eran las necesidades del hospital del ISTE y las posibilidades de apoyo de gestión por parte de Fresnillo, de Guadalupe y de Utah. Debo decirles que hoy más que nunca agradecemos la apertura, la buena disposición y el entendimiento que hemos platicado constantemente, yo debo confesar que desde que inició la pandemia, Saúl y yo hemos tenido comunicación para ver evolución, compartir experiencias y saber cómo hemos tratado desde nuestras trincheras de ciudades y cómo podemos comunicarnos y compartir experiencias e ir mejorando la atención que podemos hacer. Debemos de reconocer también al Instituto del ISTE, a esta seguridad social que presta hacia los trabajadores del estado, que ha estado también siempre muy dependiente de la oportuna atención. Hoy hacemos los motivos de camas de exploración, de riñoneras, de batas médicas para los doctores, de equipo ortopédico, de curación, y por supuesto, de material que hoy, más allá de la pandemia, que es importante, también sigue siendo necesario atender. Es un costo de más de quinientos mil pesos, que lo hacemos, como les digo, con todo el gusto de entender que si la pandemia no distinguió fronteras, nosotros tampoco tenemos que hacerlo, y mucho menos cuando entendemos que Zacatecas somos todos, y que lo hacemos de manera coordinada. Quiero yo nuevamente destacar y agradecer la facilidad que nos prestó Saúl en cuanto a materia de movilidad para el traslado del equipo, y que hoy es posible que se encuentre aquí. Sin ello no hubiera sido posible, somos un sistema que funciona como cualquier organismo, todas las partes somos importantes. De la mañana con 21 minutos, por su parte, el alcalde del municipio de Frenillo, Saúl Monreal, también se refiere a este reconocimiento y acción de nuestros con nacionales, y se viven experiencias, no hay duda, distintas, y sobre todo como un acto de solidaridad. Ahora habla el alcalde Saúl Monreal. Compartir experiencias de gobierno entre Guadalupe y Frenillo nos ha ayudado a los dos. En recolección de basura, hace días tuvimos ese convenio, ese acuerdo de facilitarnos los camiones que había en Guadalupe, ya están trabajando en Frenillo, y así todos los servicios públicos hemos estado trabajando de la mano, y lo mejor, que han sido para beneficio de nuestros habitantes, tanto de Guadalupe, como de Frenillo. Hoy, en esta entrega de medicamentos, de aparatos médicos, que tanto le hace falta la clínica del Issste, con gusto accedimos, la verdad, yo quiero agradecer a Salvador, al estado de Utah, a todos los paisanos, muchos paisanos que tienen la voluntad de ayudar, que están viendo la gravedad de la situación de la pandemia, y que quieren poner su granito de arena, y como muestra, este botón. La verdad, yo debo reconocer a todos los paisanos, pero en especial a Salvador, que atinadamente ha ayudado con hechos, al municipio de Guadalupe, y al municipio de Frenillo. Yo quiero reconocer a todos los trabajadores de salud, a todas las enfermeras, los camilleros, al personal administrativo, a los doctores, a las personas responsables que están atendiendo a las personas con COVID. Hay veces que es desesperante, porque ya llevamos un año, y no descansan. Han visto de todo, y yo les digo a todos mi reconocimiento, mi gratitud, a nombre del pueblo de Frenillo, por estas atenciones. Por eso, requerimos de las ayudas del gobierno federal. Sé que vienen vacunas, y todo eso, al personal médico. Lo hemos insistido, y lo vamos a seguir insistiendo. La verdad, muchas gracias, y bueno, reiterar el compromiso con nuestro amigo Julio, el equipo que estamos haciendo, con personal del Issste, con todos los trabajadores, con todas las personas, todos somos Frenillo. Ocho de la mañana con veintitrés minutos, ocho de la mañana con veintitrés minutos, la diócesis de Zacatecas dio a conocer que en algunos templos proporcionarán bolsitas de ceniza, para que los fieles la lleven a casa, y así evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19. A través de un comunicado, se recuerda a los fieles católicos que la ceniza es un signo, y no es obligatorio acudir a tomarla. Para quienes decidan acudir, el protocolo será el siguiente. El sacerdote, sí, pronunciará una sola vez a los presentes, la fórmula con ver, conviértanse y crean en el evangelio, o bien, acuérdate de que eres polvo y polvo volverás. El sacerdote limpiará sus manos, se colocará la mascarilla e impondrá la ceniza a los que se acerquen respetando la sana distancia. Después, tomará la ceniza y la dejará caer sobre la cabeza de cada uno, sin hacer contacto físico. Ese será el procedimiento de la colocación de la ceniza. ¿Sí? Se debe procurar la transmisión de las celebraciones por medio de las distintas plataformas digitales. Esto con el fin de llegar a las personas que no pueden o no desean asistir a lo que son los templos de manera presencial. El obispo de la diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, informó que se han proyectado tres formas para el día de hoy. La primera sería presencial y no se pondrá una cruz ni se dirá nada. Se pondrá un poco en la cabeza. La segunda sería en casa y un miembro de la familia acudir por la ceniza. La tercera, cada familia, sería como un signo de penitencia. La catedral abrirá sus puertas para la misa a las siete de la mañana, a las doce del mediodía y a las siete de la tarde, como es ordinario, pues. Y durante el día, una manera breve, se escuchará, de una manera breve, perdón, se escuchará el evangelio y se, este, podrá, se pondrá, mejor dicho, de otra forma, la ceniza, como le digo, se le hará caer sobre la cabeza. No haya, no va a hacerse, pues, la cruz, es lo que quiero decir. Para que no haya contacto físico, se tomará un poquito y se pondrá en la cabeza, ya se lo dije, no se diera nada, en general, para no soltar saliva. Este será el protocolo, esta será la dinámica para la aplicación de la vacuna, hoy que inicia justamente la cuaresma. Ocho de la mañana con veintiséis minutos, ocho de la mañana con veintiséis minutos. Atendemos la comunicación que nos llega a esta hora de la mañana, a nuestras líneas telefónicas, y platicamos y atendemos a el presidente, al comisionado presidente de ELISAI, del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Samuel Montoya, para hablar de esto, justamente de los datos personales. Comisionado presidente de ELISAI, Samuel Montoya, ¿cómo está? Buenos días, los saludamos, gracias por tomarnos esta comunicación. Muchas gracias, Gustavo, muy buenos días, siempre a la orden de algunos temas, y como es ahora el tema de datos personales, con todo gusto. Pues polémico, ¿no? Este tema en estos momentos, ante la aplicación de la vacuna a nivel de nuestro país, donde se está solicitando la credencial de lector, o se le toma una fotografía a la credencial de lector, y hoy también el INE está reprochando de por qué el uso de la credencial de lector en esta campaña nacional de vacunación contra el COVID-19. Ahí están nuestros datos personales, comisionado presidente, algo puede suceder con 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 ello, no lo sabemos, pero a ver cómo están viendo desde ELISAI esta parte. Mira, el tema de datos personales es un tema muy muy importante y se tiene que cuidar. A nivel nacional tenemos dos leyes federales, la primera es protección de datos personales en posesión de los particulares. Este es el manejo que se tiene por parte de personas físicas y morales en razón a todos los datos personales que puedan manejar, y esto nos definimos, por ejemplo, a instituciones crediticias o bancarias que generan datos personales, tiendas de autoservicio, cuando va uno por la credencial y le toman la foto, los datos, este tipo de personas físicas y morales tendrán, tienen una normatividad para el resguardo, cuidado de los datos personales. En el caso de que se comenta sobre el tema de de la vacunación, hay una hay una ley que se tiene también en protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Esa 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 ley a nivel federal, bueno, para las autoridades federales o sujetos obligados federales se aplica a través del INAI y en el estado de Zacatecas, cuando son autoridades estatales y o municipales, esas estarán a cargo del Instituto Zacatecano de Transparencia. Si hay reglas muy claras en cuanto al manejo y en cuanto al cuidado, sobre todo el tema del cuidado de los datos personales, cada autoridad que recaba los datos personales es totalmente responsable del cuidado y de no exponer estos datos personales. Sí, el procedimiento, por ejemplo, que comentábamos en la primera hora del programa en una nota de orden nacional, que me queda claro, bueno, por ser este nivel, le toca a el INAI, donde se está supuestamente con la credencial registrando a la persona que ya recibió la vacuna. El procedimiento, comisionado presidente Samuel Montoya, ¿es correcto? Bueno, es correcto siempre y cuando, inclusive establece la ley, que deberá de haber un aviso de privacidad. El aviso de privacidad es ese documento que toda autoridad federal, como es el caso, debe de establecer las reglas de cómo va a cuidar. El tema de identificación ante esta situación de la vacuna en el tema de COVID-19, creo que es importante que sí se estén identificando a todas las personas que van a recibir la vacuna. Aquí lo importante es que la información que se otorgue sea debidamente cuidada y resguardada mediante las reglas del aviso de privacidad. Dice inclusive la ley que una vez que se establece el aviso de privacidad y se establecen las reglas del cuidado, entonces sí la autoridad será responsable en caso de que haya algún mal manejo o filtración de estos datos personales. O sea, solo hasta que haya la falta cometida, por así decirlo, comisionado presidente. Hasta que haya la filtración, efectivamente, pero en tanto la autoridad justifique el por qué la necesidad de solicitar algunos datos personales, como puede ser el nombre, el domicilio, la fotografía, este, y justifique a razón de la actividad que está realizando y también lo avale mediante un aviso de privacidad y el cuidado de los mismos, no, no hay ningún problema porque son muchas las autoridades que manejan este tipo de datos personales. El problema viene cuando existe alguna mal utilización y o filtración de estas bases de datos que solamente deben de ser utilizadas para el fin por el cual se está solicitando la información. Bien. A ver, comisionado presidente, hasta este momento tienen o no ustedes algún registro, alguna queja, alguna denuncia sobre lo que podría ser la vulneración de los datos personales, no nada más en el marco de esta campaña nacional de vacunación contra el COVID, sino por alguna otra circunstancia. Fíjate que tenemos, este año solamente tenemos iniciado una investigación por la utilización inadecuada de datos personales y no tiene que ver con el tema de la vacuna, es con relación, lo comento, a una llamada que en algún momento en el mes de diciembre hizo una familia respecto a un familiar que había fallecido en el domicilio, hace la la llamada al 911 establece, les explica la necesidad de que lleguen autoridades y o ambulancia para el tema del fallecimiento de su de su familiar y resulta que a los 20 minutos pues si tocan a la puerta, abren la familia pensando que ya llegaban las autoridades, pero no, pues llegó una una empresa funeraria a ofrecer los servicios los tenentes de este de este tipo de empresas y la familia se sintió vulnerada en el tema de que pues ellos no habían dado el domicilio salvo a la llamada que hicieron en 900 en el 911 temas de emergencia y esa esa investigación se inició de oficio toda vez de que fue una medio de comunicación quien comunicó al al instituto de transparencia de este Zacatecas, el ISAI, esta esta anomalía de cómo se dio cuenta la empresa funeraria de la situación que estaba pasando en el domicilio efectivamente, pero sin que él pudiera tener en ese momento acceso, pues esta investigación se inicia a razón de saber cómo se están violentando o cómo se están filtrando estos datos personales, en este momento es la única que tenemos iniciada, y esta se inició de oficio por la importancia que en el instituto vimos de esta filtración y violación al tema de cuidado de los datos personales, hasta ahorita es la única que tenemos, Gustavo. Bien, a ver don Samuel, y en ese caso muy en particular, ¿qué se ha hecho? ¿Cuál es el proceder de el ISAI? Y aprovecho esto para preguntarle que si ustedes tienen injerencia con la cuestión de que algunas empresas bancarias, aseguradoras, en fin, tengan el número telefónico de celular y desde luego que el nombre, son datos personales y que luego están, comisionado presidente, llamando por una o por otra cosa, ofertando tarjetas de crédito, vendiendo seguros, y cuando todo esto molesta mucho, y son datos personales que se tienen luego por alguna otra circunstancia y que para muchos, a todas luces, eso podría ser mal uso de los datos personales. Don Samuel. Sí, de hecho, creo que todos, como bien lo comentas, diario, diario recibimos llamadas ofreciendo a nuestras tarjetas de crédito, empresas de telefonía, ofreciendo paquetes de vacaciones, empresas que ni conocemos y con las cuales nunca hemos tenido una relación de contratación de servicio, y creo que como particular es lo que debemos hacer, según lo que nos establece la ley es poner una denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia en el tema de datos personales en posesión de particulares como los que comentamos en este momento, y esta denuncia se establecerá solamente el hecho de el teléfono que nos marcaron, la empresa de la cual nos marcaron, y el por qué esta empresa tiene nuestro teléfono y tiene nuestro nombre, porque yo personalmente también he recibido muchas llamadas y hablan, y lo primero que dice, hablo con Samuel Montoya Álvarez, pues yo primero, la primera pregunta que hago es, quién habla y de dónde habla, y ellos, de dónde tienen esa base de datos, ellos lo tendrán que explicar ante el Instituto Nacional de Transparencia, y bueno, inclusive las multas son muy, son, se han puesto multas altas respecto a la mala utilización de particulares como son estas empresas que nos llaman todos los días ofreciéndonos de todos los servicios, pero sin que sepamos de dónde obtuvieron esa lista de datos personales, como es nuestro teléfono, que es un dato personal, como lo puede ser nuestro domicilio, que es otro dato personal, y lógicamente el nombre. Bien, o sea, si pueden ustedes actuar con particulares, no solamente contra instancias públicas, comisionado. Efectivamente, hay esos dos días, cuando es con instancias públicas estatales, el ISAI es la autoridad competente. Cuando son autoridades federales, es el INAI, también competente en tema de protección de datos personales, en posesión de sujetos obligados y o dependencias gubernamentales. Pero cuando hay alguna filtración de estos datos personales, de alguna empresa, de alguna institución bancaria, de algún, cualquier otro ente privado, que puede ser una persona moral, que es cualquier empresa, o una persona física que hace alguna llamada ofreciendo algún servicio, esto se puede denunciar ante el INAI también, y también va con un procedimiento de investigación, y en su momento, si hay la responsabilidad sancionatorio a la persona física moral o al sujeto obligado. Bien. Las sanciones, ¿a cuánto pueden ascender, comisionado presidente Samuel Montoya del ISAI? Bueno, en el tema de posesión de datos personales, en posesión de particulares, se va desde una multa, la mínima es de 100 humas, y hasta 160 mil humas, y en el caso de una sanción más grave, hay de 200 a 320 mil humas, o sea, son multas muy altas, el año pasado, pues vemos multas que inclusive llegaron a los dos o tres millones de pesos en contra de particulares que mal utilizaron los datos personales, o filtran esas bases de datos, eh, ante otras empresas, para seguir ofreciendo productos con esas llamadas tan incómodas y tan latosas que se, que se dan día a día a todos los ciudadanos y ciudadanos. Bien. ¿Qué sugiere que se haga cuando alguna persona, pues, sienta, eh, vulneración de sus datos personales, finalmente, comisionado presidente Samuel Montoya del ISAI? Yo creo que lo que tienen que hacer es presentar las denuncias, el que se presenten las denuncias, creo que es lo que va a activar más el el evitar esta filtración de datos o mala utilización de datos personales. Mientras la ciudadanía más inconforme respecto a esta mala utilización de sus datos personales por parte de particulares y o de sujetos obligados, ayudará más a ser incidentes en evitar que estas autoridades después de una investigación o un procedimiento o inclusive una multa, puedan estar repitiendo este tipo de violación a la filtración de datos personales. Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento? ¿A dónde tienen que formalizar esta denuncia? Bueno, en el caso de Zacatecas, el ISAI es el la la autoridad competente. Sí. Y estamos ahí siempre para asesorar. En el caso de autoridades federales y o particulares, tendrá que ser ante el INAI y esto no tendrán que ir hasta México a presentar la denuncia. Podrán hacerlo a través de un correo electrónico, a través de la misma página del INAI, o en su caso pueden acudir al Instituto Zacatecano de Transparencia, el ISAI, para que nosotros los orientemos y pudiera ser más fácil el que presenten esa denuncia y o queja en contra de alguna autoridad que ha utilizado mal sus datos personales en el caso de autoridades federales y en el caso de autoridades estatales y o municipales, en el ISAI con todo gusto los atendemos, presencial y o a través de línea telefónica y o a través de correos electrónicos para facilitar mucho más el la presentación a a este tipo de quejas y o denuncia. Muy bien. Samuel Montoya Álvarez, comisionado presidente del ISAI, muchas gracias por atender esta comunicación para hablar del tema. Al contrario, Gustavo, muchas gracias por la por la invitación y estamos siempre a las órdenes para aclarar cualquier punto que tenga que ver con el Instituto de Transparencia. Muchísimas gracias. Ocho de la mañana con cuarenta y dos minutos. Gustavo, buenos días, solo para decirle que debería de haber sanción contra la persona o personas que autorizó vacunar a los treinta y dos infiltrados en la vacuna allá en Villa de Cos. Pues sí, para denunciar que enojo caliente vivienda hizo un fraccionamiento de sesenta casas y no las ocupan los beneficiarios y uno que sí las quiere no nos dan. Que revisen y los obliguen a habitarlas o que se las quiten y se las den a quien sí las necesitan. Esto sería un proceso de reasignación. Y sí, está bien esto porque efectivamente mucha gente que no tiene una casa y sí la necesita y quiere estar en ella, además. ¿Verdad? Y otros que la compran o se las facilitan como una especie de patrimonio. Y ahí están. Buen día de favor, pregúntale al comisionado si es de su competencia. Ah, ya lo hicimos, gracias. Vamos a corte, volvemos ocho de la mañana con cuarenta y tres minutos, son las ocho cuarenta y tres. No te despegues, decimos en la lengua. Ya volvemos. Canal treinta punto uno. XHZ a la TDT Desde Zacatecas Capital Grupo SER Canal treinta punto uno Zacatecas Teleser Extorsión Bueno Tío, soy Pepe Ayúdame, me tienen detenido Extorsión Soy el licenciado López de Juegos de Azar Deme su número de tarjeta para depositarle su premio Extorsión Tenemos atriz y nos vas a pagar veinte mil pesos A mí ya me pasó y solo les colgué Te toman por sorpresa y juegan con tu miedo Fue mucho susto al principio Solo cuelga Un mensaje de Grupo SER Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos Es momento de seguir adelante En RSP nos identificamos con las mexicanas Y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante Nosotros somos una red ciudadana progresista Que como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante RSP, súmate a la red progresista y vamos juntos adelante Entra a redes sociales progresistas punto Somos la nueva fuerza política de México Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes La fuerza de las mujeres y la igualdad La fuerza del medio ambiente No somos ni de izquierda ni de derecha Somos centro progresistas Somos el partido de la fuerza de miles de mexicanas y mexicanos Como tú y como yo No venimos a pelear Sino a construir con fuerza Súmate Y lograremos con fuerza Un México que es más grande que sus problemas Fuerza por México, el partido fuerte de México Vamos a estudiar, a prepararnos y esforzarnos todos los días No desperdiciaremos lo que tenemos Cuidaremos el medio ambiente Seremos respetuosos con nosotros mismos Con nuestros demejantes y nuestra gran nación El Parlamento es de las niñas y los niños Las propuestas son para todas y todos El Parlamento Infantil es solo una de las iniciativas del INE Para fomentar la participación de todas y todos Conoce nuestras propuestas en INE.mx El TRIGES, como máxima autoridad jurisdiccional electoral en el Estado Vigila que todos los actos o resoluciones de partidos políticos y autoridades electorales Cumplan con los principios de constitucionalidad y legalidad Fortalecer la democracia con tu participación es tu derecho Proteger tus derechos político-electorales es nuestra obligación Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas Justicia electoral que fortalece la democracia En el PES cabemos todos Ciudadanas, ciudadanos, simpatizantes, militantes del PES En este 2021 demostremos que otra política es posible La política de la paz, reconciliación y la solidaridad Como sociedad no nos gusta que se gasten nuestros recursos en partidos políticos Que se beneficien en cosas que no nos dan beneficio Nosotros creemos que en México la Casa Deportiva de Animales no debería existir Acércate a nosotros, el partido Encuentro Solidario es la casa de todos México hoy tiene una nueva opción, partido Encuentro Solidario Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad Un tumor maligno llamado PRIAN Que saqueaba al país Se alternaba el poder Y fingían competir entre ellos Hoy finalmente se quitan la máscara Y se unen en una perversa alianza electoral A ellos Los une la corrupción La ambición Y el miedo de seguir perdiendo el poder No permitas que se salgan con la suya Extirpemos el tumor de México Morena La subvenida de México No permitas que se salgan con la suya ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Buen día Buen día Gracias por ver el video Gracias por ver el video No más Estirar Para este Más cercano No más No más No más No más No más Estimado No más 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 los productos hay tours, callejoneadas, congresos y convenciones. Sin embargo, al igual que en el resto del mundo, el turismo es uno de los más afectados y sí es cierto, muy afectados. Rincón comentó que a pesar de la pandemia se dieron operaciones leves, mas no lo suficiente para hacer viable pues un negocio justamente de agencias. En algunas empresas se trabaja con horarios restringidos, pero gracias a las redes sociales se sigue dando a conocer y se sigue haciendo algo de trabajo pues. Un punto a favor de Zacatecas consideró es que se encuentra en la mente de todos derivado de la difusión por parte de la Secretaría de Turismo. Eso es bueno. Recordó que el nombramiento como capital americana de la cultura y la ciudad colonial más hermosa de México son factores que apoyan ya ahora a la visita o a las visitas de los turistas. A pesar de que existe intención de extranjeros nacionales o internacionales por visitar Zacatecas, reconoció que por el momento no hay tantos atractivos abiertos para pues atraerlos, verdad, y que se les va a ofrecer si todo va a estar cerrado. Por eso qué bueno que todo mundo está participando para evitar los contagios, que han disminuido los contagios, que han disminuido las muertes, que han disminuido las hospitalizaciones, sí, y que esto nos puede llevar a un semáforo amarillo, un color de semaforización más propio para que se abran más negocios, para que se presten más servicios y hasta para que se puedan generar los empleos. Bueno, destacó que con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 las personas podrían sentirse más seguras de viajar, lo que apoyaría también a las agencias locales. Rincón compartió que se realiza una visita electrónica viaja seguro, lo cual es compartida en Facebook, donde se plasman diferentes destinos como Durango, la Huasteca Potosina y algunos destinos de playa también que son considerados. El presidente de la asociación alertó sobre posibles fraudes en cuanto a productos o promociones turísticas ofertados por agencias de otros estados, así es de que Aguas explicó que contactan a la víctima ofreciéndole tablets o monederos electrónicos, los citan en un hotel y les hablan de supuestos paquetes o beneficios para viaje, lo cual luego esto se traduce en nada. A pesar de que esto se alertó a la Procuraduría Federal del Consumidor, no obstante, Javier Rincón asegura que hay pocos resultados al respecto, pues sí, porque la Profeco y la Carabina de Ambrosio es la misma cosa. Por ello pidió pues a la ciudadanía tomar precauciones y mejor acudir a una agencia definitivamente local que tenga su domicilio, que tenga un domicilio fiscal, que tenga sus datos bien, bien, bien registrados y se evite cualquier situación de posible estafa o engaño, porque sí, 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 sí suceden esas cosas también. Nueve de la mañana, nueve de la mañana con un minuto, estamos llegando a la parte final de este programa, agradeciéndoles desde luego, como siempre, el favor de su atención y el que nos haya seguido a lo largo de estas dos horas, nada más decirle a nuestra audiencia por allá en el municipio de Jalpa, hasta donde enviamos saludos a través de la frecuencia 95.1 FM Cascán, que la dirección de seguridad pública recibió nueve patrullas para mejorar el servicio que se brinda a la población en materia de seguridad. El presidente municipal, Carlos Antonio Carrillo Gómez, agradeció el respaldo y apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, pues cada parte aportó 400.000 pesotes. En el evento acudió Jaime Francisco Flores Medina, titular de la Secretaría, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien reconoció la disponibilidad del gobierno municipal para trabajar de forma conjunta en beneficio de los elementos policíacos y por supuesto que de la ciudadanía. Enhorabuena. Pues ya nos vamos, llegamos hacia la parte final del programa. Gracias, buen día. Les saludamos otra vez en la tarde de hoy a las dos nos volvemos a ver a través del canal 30.1 de Telecer de Televisión Abierta. Paco Soriano estuvo en la parte técnica del 96.5, Ricardo Suárez del Real en todo el operativo del canal 30.1 de Telecer y este servidor de usted, Gustavo Goiti en la conducción, quien le desea pues lo mejor de lo mejor. Hoy dice mucho, abríguese, se siente todavía algo de fresco a esta hora de la mañana. Le actualizo el dato en la cuestión del clima, de la temperatura que justamente pues estamos registrando a esta hora. Siete grados es la temperatura, mientras que la sensación térmica es de tres grados. Pásenla muy bien. Hasta mañana a las seis cincuenta y nueve de la mañana. Ya estás bien informado, solo en Sin Pelos en la Lengua. Te esperamos en nuestra siguiente emisión con más noticias de relevancia. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!